Gracias por seguir en sintonía con Acceso Total y para los amantes de la salsa y el merengue. Les cuento que este fin de semana Lehman Center for the Performing Arts estará presentando Salsa Arengue Pagos Art. La información está ahí en pantalla, no se lo pueden perder. Y hoy también nos visita el cantante cubano Adalberto Álvarez, quien está promocionando su gira aquí en los Estados Unidos. Bienvenido. Gracias, gracias. Placer estar aquí con ustedes. Claro que sí. ¿Qué representa para ti Adalberto y su son esta gira por los Estados Unidos? Pues nada, hacía algunos años que no veníamos por acá, porque estamos haciendo giras constantemente a otros lugares, Europa, Centroamérica, en fin. Pero es muy importante porque hay un público, hay una comunidad cubana grande también y de latinos muy grande. Y nosotros hacemos música para todos los latinos fundamentalmente, independientemente de que baile también personas que no son. Así es. Pero es bueno porque aquí te tocas a los mexicanos, los peruanos, los cubanos, los chilenos. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante esta gira porque es un reencuentro con todo ese público. Así es. ¿Y por qué al final de cada show usted tiene la obligación de cantar el tema y que tú quieres que te den? ¿Qué tú quieres que te den? Sí, que tú quieres que te den. Ese es un tema emblemático. Es un tema que habla de la religión yoruba, religión afrocubana. Y es un tema que se ha convertido como en un mito, un himno, no sé cómo llamarle eso, ¿no? Pero es obligatorio. Pero no solamente en esta gira, sino en cualquier parte del mundo que vamos. La gente pide esa canción obligatoriamente como parte. Y es un tema que se pone en muchas fiestas, en todas las fiestas privadas que hacen los latinos sobre todo y los europeos. Pues es una canción que ganó mucha importancia en el repertorio de la orquesta y hay que tocarla siempre. Hay que tocarla siempre, la gente te la pide. El CD que lo tenemos aquí se llama Respeto para los Mayores, ¿verdad? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Este es el CD más reciente que hemos grabado. Me encanta la cara. Y este CD acaba de ganar el premio cubadisco más importante de la música en Cuba, ¿verdad? Ayer fue la noticia. Estábamos aquí y nos dieron gracias ayer. Y estamos aquí para celebrar. ¿Verdad? Y estamos aquí para eso. Y entonces, bueno, una reflexión un poco también en este tiempo de cómo respetar a las personas que son mayores de edad. Un poco llamar a la atención, tanto desde el punto de vista de la religión como desde el punto de vista humano, personalmente, que a veces se ha perdido un poco, pienso yo, desgraciadamente. Se ha perdido. Dímelo a mí, que tengo que estar con Evie aquí, que ya me lo dio el respeto completamente. Pero tú no eres mayor. Yo soy mayor que ella. Tú no eres mayor, tú no eres mayor. Bueno, el evento, el concierto. Sí, ¿cuándo y dónde será? Esta noche estamos en el S.O. Beast, acá en New York. Esta noche nos presentamos allí. Mañana vamos a estar en New Jersey, en un lugar que se llama Bonfire, no sé qué cosa, Bonfire, algo así. Andrín, allá, se llama así. Y luego seguimos ya la semana próxima, así vamos a hacer San Francisco, Los Ángeles. Vamos a hacer Houston, después nos queda Tampa, bueno, en fin. Y se va por todo el mundo. Muchísimas gracias, Alberto. Se nos acabó el tiempo, así que nos vemos el lunes. ¡El lunes! ¡Feliz fin!